El viento vence murallas, el agua errasma meter, el aire mueve los pinos, pasajes de Chico Fuente. De Chihuahua a Sinaloa, del Ipuan hasta Guerrero, las leyes van detectando a los que roban dinero. Un jueves 20 de junio salieron a comisión un capitán y un teniente al frente de un batallón en el rancho los cielos. A las dos de la mañana que van a aprender a Chico se quedaron con las ganas. A las dos de la mañana que van a aprender a Chico se quedaron con las ganas.